del orden del día. Número uno, lista de asistencia. Dos, declaración de coro. Tres, lectura y aprobación del orden del día. Número cuatro, lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la sesenta y cuatro, legislatura. Aprobado por el Pleno del Senado de la República en sesión pública ordinaria de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Número cinco, declaratoria formal de la instalación de la comisión. Seis, mensaje de bienvenida de la presidenta de la comisión e intervención de las senadoras y senadores integrantes de la comisión. Siete, asuntos generales. Y ocho, clausura y nueva cita de reunión. Proceda la secretaria a cargo de la senadora Imelda. Esta consideración del orden del día, le pido a la secretaria senadora Imelda Castro Castro, pregunten votación económica si es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanlo, sírvanse a manifestarlo de igual manera. Aprobado, senadora presidenta. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias que funcionan durante la 64ta legislatura aprobado por el Pleno del Senado de la República en sesión pública ordinaria de fecha 27 de septiembre del dos mil dieciocho. Proceda la secretaria a cargo de la senadora Imelda Castro Castro a dar lectura a dicho acuerdo y anexo adjunto en su parte conducente a la integración de esta Comisión de Seguridad Social. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Igual si la tienen todos los integrantes podemos obviar la lectura. No sé si estén de acuerdo. De acuerdo. Aprobado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una vez que se ha dado a conocer la conformación de esta comisión ordinaria procedemos a realizar la declaratoria formal de la instalación de la misma por lo que le pido a los presentes ponerse de pie. En la Ciudad de México, sede del Senado de la República siendo las nueve veintitrés horas del día diez del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se declara instalada formalmente la Comisión de Seguridad Social que funcionará durante la sexagésima cuarta legislatura de la Cámara de Senadores. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo ciento veintisiete del reglamento del Senado de la República. Buenos días, compañeras, senadores, compañeros senadores que integran la Comisión de Seguridad Social, amigos del canal del Congreso y diferentes medios de comunicación que nos acompañan, ciudadanos que nos ven y nos siguen por los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos a esta reunión en la que ha quedado formalmente instalada la Comisión de Seguridad Social que funcionará durante la sexagésima cuarta legislatura para desarrollar y cumplir con el trabajo legislativo parlamentario en materia, competencia y responsabilidad de esta Cámara Alta. Al tiempo que estamos iniciando el primer año de ejercicio de esta legislatura, vemos que está por terminar un régimen político que deja grandes pendientes y rezagos en lo económico y social que han generado profundas heridas en la dignidad del pueblo mexicano. La exclusión lamentable de millones de mexicanos a la seguridad y protección social es tan solo uno de ellos. De una población de un poco más de 132 millones de mexicanos que registra el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, existen 68.4 millones de mujeres y hombres que carecen de seguridad social. Lo anterior, según las cifras del Informe de la Evaluación de la Política Social 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. A este difícil panorama, vemos cómo los altos índices de desocupación e informalidad en el empleo se presentan significativamente en el sector de los trabajadores agropecuarios y del servicio doméstico, así como la ocupación irregular, que es aquella actividad no protegida en virtud de que se realiza bajo modificaciones en las que se alude el registro ante la seguridad social. Ante este estado de cosas, la pregunta obligada sería entonces, ¿qué pasó con la reforma de ley al Seguro Social que entró en vigor desde 1997, cuyos propósitos fueron ampliar la cobertura y fortalecer las finanzas del IMSS? ¿Cumplirá el actual sistema de ahorro para el retiro su meta de garantizar el pago de pensiones dignas? La propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, ha previsto en sus informes que en el año 2030 se retirará la generación a FORE, por lo que se pagarán las primeras pensiones equivalentes tan solo en un 30% de su salario mínimo. ¿Se cumplirán los objetivos de la Reforma 2017 a la Ley del Issste, de garantizar el ahorro para el retiro de los trabajadores y reducir la presión fiscal del sistema pensionario? En suma, ¿cuáles han sido hasta ahora los resultados de estos cambios en favor de la seguridad social? Frente al estancamiento del crecimiento del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el progresivo envejecimiento poblacional, nuestra labor en este espacio republicano es vital para la transformación de las condiciones de vida de grandes sectores de la población. Población que aún no ven garantizado el ejercicio de sus derechos sociales básicos consagrados en nuestra ley fundamental, como lo son el tener un empleo digno y socialmente útil, con salario que permita cubrir las necesidades normales del orden material, social y cultural de las familias, el del acceso al servicio de salud con calidad y calidez y el de disfrutar de los beneficios propios de la seguridad social. Esta nueva etapa nos convoca a impulsar los cambios legislativos necesarios para hacer de la seguridad social un instrumento sólido que reduzca los altos grados de desigualdad y marginación social, para recuperar y mantener el sentido amplio de la protección y el bienestar social, no sólo de la clase trabajadora, sino también de las personas o ciudadanos no asalariados, de los campesinos y de otros sectores sociales desprotegidos, incluyéndolos a sus familias. Sin duda, nuestro trabajo en este primer año de ejercicio debe ir encaminado a coordinar acciones con el Poder Ejecutivo Federal, que pronto habrá de renovarse, para que en un marco de colaboración se atiendan sus problemas y rezagos. Estoy convencida de que esta es una ruta de trabajo coordinada y que con el valioso apoyo de la Presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara y de sus integrantes, tiene que desarrollarse de manera permanente con las principales instituciones de la seguridad social, como lo son el Instituto del Seguro Social, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, con el objeto de rescatar y fortalecer su histórica función social. Habremos de hacer lo propio con el CONSAR y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, INSVAM. Hago mención especial del tema pensionario, que requiere de un tratamiento especial, en virtud de que la presión que ejerce sobre las finanzas públicas. Por tal razón, se buscarán establecer mecanismos de vinculación y labor conjunta con la Comisión Homóloga de la Cámara de Diputados y otras comisiones ordinarias del Congreso que no son ajenas a esta compleja realidad, como lo son las de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, así como las de Salud. Compañeras y compañeros senadores, Concluyo manifestándoles mi compromiso y satisfacción para conducir y unificar esfuerzos en el desarrollo de nuestras tareas legislativas y parlamentarias a efecto de cumplir los objetivos de la seguridad social. Les deseo mucho éxito a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros senadores, y que Dios nos brinde la sabiduría y la fortaleza para llevar a cabo esta labor tan importante y necesaria. Vamos a conceder el uso de la palabra al senador Félix Salgado Macedonia. Para asuntos generales. Para asuntos generales. Muchas gracias, presidenta, compañera senadora Griselda Valencia. Compañeras, compañeros, integrantes de esta Comisión de Seguridad Social, medios de comunicación. Mis mejores deseos para que esta comisión logre los propósitos. Vamos a trabajar mucho, sin duda alguna, en tareas y asignaturas pendientes para el pueblo de México, como es la salud, las pensiones, el empleo, el ISFAM, y todos aquellos organismos que tienen que ver con la seguridad social, como el Issste, el IMSS. Como todos sabemos actualmente, el IMSS, el Issste y cualquier hospital de salud pública tienen desabasto. Faltan médicos, faltan medicamentos, las instalaciones están en ruinas, se están cayendo, hospitales, elefantes blancos. Y todo esto toca atender al próximo gobierno que va a encabezar el compañero Andrés Manuel López Obrador. Pero también toca al Poder Legislativo el que podamos asignar presupuesto suficiente para atender el tema de la salud, del bienestar, de la seguridad social, y esta es la tarea. Esta es una comisión senadora de las más nobles, de las más nobles que pueda haber en el Senado. Por eso celebro que esté aquí entre nosotros el compañero senador Germán Martínez, que sin duda alguna será nuestro próximo director general del IMSS, a quien tendremos que apoyar para que pase a la historia como uno de los mejores directores, directores atentos, apegados a la función de la cobertura. Vamos a ver el tema de las Afores. ¿Cómo están esas Afores? En el año 96 que fueron creadas. mi voto fue en contra de las Afores. En contra de las Afores. Y advertía que ese ahorro de los trabajadores se lo iba a robar el gobierno. Y parece que dicho y hecho. Creo que una parte de los ahorros ya andan en el nuevo aeropuerto de Texcoco. Ahora los ahorradores, los trabajadores ya son socios del nuevo aeropuerto y sin saberlo. Son empresarios agiotistas que jinetean el ahorro del trabajador para al final de cuentas entregarles migajas de sus ahorros. Igual tenemos también que ver el tema de la UMA donde les están pellizcando al pensionado. Vamos a ver el asunto de cesantía y vejez. Tenemos mucha tarea, pero principalmente atender el espíritu de amplia cobertura de seguridad social para todos. Que la salud no sea clasista. Que la salud no sea privilegiada. El maestro al Issste. El funcionario federal al IMSS. Y el campesino, el desempleado. ¿A dónde? Al Seguro Popular. Y el Seguro Popular, como ya se ha dicho, ni es seguro ni es popular. Y yo creo que ese programa tiene que desaparecer para que ese recurso que se le asigna al chapucero Seguro Popular pues se vaya al IMSS para que el IMSS pueda dar una amplia cobertura de atención médica, de prevención a las enfermedades y que nuestra gente, nuestro pueblo, los más pobres puedan gozar de una atención médica de primera, que es la que otorga el IMSS o el Issste. Por eso, entonces, las tareas que tenemos aquí en Seguridad Social, compañera senadora Griselda, van a ser mucho, muy importantes. La felicito por esta instalación, por ser la presidenta, conociendo su sensibilidad para atender a la gente más necesitada. Muchas gracias. Gracias, senador. Le damos la palabra a la senadora Lilia Margarita. Muchas gracias, senadora presidenta. Inicio felicitándola, compañera Griselda. Creo que va a ser un muy buen papel que bajo su dirección, esta comisión va a estar bien encausada hacia los beneficios sociales de la seguridad. Yo conocí la seguridad social hace muchos años, mucho muy joven, y soy una convencida de la seguridad social. Y la seguridad social agradezco a los medios que están aquí para podérselo hacer saber a quienes de los ciudadanos lo desconozcan un poco, pues está basada en los principios y valores del proyecto de Morena. Y Morena está sustentada en los principios y su proyecto de nación de lo que es la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Eso quiere decir seguridad social. Que los que tienen salud tienen que estar pendientes de los que no tienen salud. Que los que tienen asegurada su vejez o sus pensiones tienen que estar pendientes de los que no las tienen. Que los que no están padeciendo de alguna situación complicada, pues tienen que cuidar y vigilar a los que la están teniendo. Y eso es seguridad social. Y afortunadamente la seguridad social no nada más se refiere a la salud. Coincido con el compañero Salgado en el sentido de que hay muchas cosas que hacer. El seguro social era un orgullo y el Issste era otro hace muchos años. Y estos se han ido deteriorando por algo muy grave que es corrupción, indiferencia, negligencia por parte de las autoridades. Yo reconozco el esfuerzo de médicos y enfermeras de las instituciones que a veces hasta con las uñas resuelven los problemas que se les presentan. Pero desgraciadamente se ha convertido en un botín en donde entra, pero no llega a donde corresponde y se sale. Tenemos que estar pendientes también de los trabajadores del Seguro Social y del Issste que durante muchos años han hecho el esfuerzo de sostener esas instituciones y a veces son maltratados y mal valorados. Yo voy a poner todo mi esfuerzo, presidenta, senadora, en este aspecto. Voy a, como le decimos ahí en el norte, echarle todas las ganas, toda la injundia para que la seguridad social al término de estos seis años de buenos resultados. Tenemos que cambiar la mala imagen de las instituciones. En lo que refiere al Seguro Popular, pues es incierto efectivamente lo que va a pasar. Efectivamente se ha convertido en algo, en un monstruo, comer recursos y me consta que es una instancia en donde se han sacado dinero para campañas políticas y no cubre lo que debe de cubrir. En el Seguro Popular, que era un gran proyecto del médico, de un muy buen médico, que es Julio Frenk, y sin embargo lo echaron a perder. Un Seguro Popular que si se enferma el pobre, el más pobre, se puede enfermar de gripa o de diarrea. Pero no se puede enfermar de problemas de columna vertebral porque el Seguro Popular no cubre. No se puede fracturar el fémur porque el Seguro Popular no se lo cubre. No se puede enfermar de cáncer porque el Seguro Popular no se lo cubre. Entonces dice, ¿dónde está el seguro? ¿Qué seguridad es esa? Reitero, para no ser repetitiva, que tenemos mucho trabajo. Yo invito a todos los compañeros senadores y compañeros senadores y senadoras a que realmente le rindamos buenas cuentas al pueblo de México y que no nos convirtamos en una comisión más de renombre de no hacer nada. El pueblo de México merece mejores condiciones de vida, merece mejores condiciones de seguridad social y tenemos que dárselas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, senadora Lilia Margarita. Le damos la uso de la voz a la senadora Mayuri Latifa Martínez Simón. Muchas gracias. Quiero ser breve porque sé que hoy es un día largo de muchas instalaciones, de muchas comisiones, pero no quiero dejar pasar la ocasión, primero que nada, para felicitar a todos los que integramos esta comisión, pero sobre todo a la presidenta, la senadora Griselda Valencia de la Mora, por llevar, encabezando los trabajos de esta comisión tan importante como es la de seguridad social. Que esta, pues, finalmente implica, entre muchas otras cosas, el que los mexicanos tengan derecho a mínimos servicios que se le tengan que otorgar. a un nivel de vida mínimo, a la alimentación, a la vivienda, a la asistencia médica, por supuesto. También en el caso de seguros, para el caso de desempleo, para la vejez, para la invalidez, y, por supuesto, para las mujeres, el derecho a la maternidad. Creo que es un tema muy importante, que me da mucho gusto del poder ser integrante de esta comisión, porque tenemos que trabajar muy fuertemente con diferentes organismos del Estado que tienen este fin, como ya se hizo relación aquí, como el Instituto Mexicano para el Seguro Social, como, por supuesto, el Issste, la Secretaría de Desarrollo Económica, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, en fin, todos los que finalmente están implicados en ver y salvaguardar la seguridad social. Con todo esto que se ha hecho en México, aún hay mucho camino por recorrer en este país y, sobre todo, buscando la seguridad y el bienestar de la sociedad y de los mexicanos, cualquiera que fuera su estatus social o económico, que es muy variado en nuestro país. Tenemos que buscar un modelo de seguridad que finalmente también otorgue las prestaciones en base a los estándares internacionales de los derechos humanos, como también lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un derecho que implica la protección social de toda persona que se encuentra involucrada en una sociedad. Y para finalizar, pues nada más quiero agradecer nuevamente el que podamos ser una comisión plural, integral, que si bien es cierto estamos a pocos días de un cambio de gobierno federal y que en esta Cámara de Senadores, por supuesto, hay una mayoría por parte de la bancada de Morena, reflejada tanto en el Pleno como en la integración y la conformación de estas comisiones, pero que sin embargo una servidora siendo senadora por acción nacional, estoy en la mejor de las disposiciones de poder ir avanzando, de trabajando, precisamente para consolidar la seguridad social de este país. Creo que dejar a un lado los distintos políticos, partidistas, ideológicos y tenemos que ponernos a trabajar precisamente para buscar ese bienestar, sobre todo que esta Cámara Alta, la Cámara del Senado, senadores de la República, tenemos esa gran encomienda con el pueblo mexicano. Muchas gracias. Gracias, senadora Mayuli. Le damos el uso de la voz a la senadora Patricia Mercado. Muchas gracias, senadora presidenta Griselda Valencia. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Pues sí, yo también estoy convencida que esta la comisión que instalamos el día de hoy tiene la responsabilidad de garantizar a las y los trabajadores de México el derecho a la seguridad social en todas las formas de contratación y ojalá le demos un poquito de seguimiento a esta propuesta que hicimos de empezar por casa, de empezar por casa que significa que nuestros trabajadores, hombres y mujeres de nuestros equipos, sobre todo como senadoras, no se les detenga el tiempo de la seguridad social por apoyarnos en estos trabajos y bueno, creo que la mesa directiva ya está trabajando en la posible como salida en este sentido y me parece que este derecho a la seguridad social como que tiene que garantizar o digamos su objetivo es lograr igualdad y no discriminación. Hoy las trabajadoras del hogar no tienen, o sea, tienen si logras registrarlos y qué bueno que aquí está el senador Germán Martínez porque eso es lo que más vamos a trabajar, estoy segura con él. Si logras registrar después de brincar muchos obstáculos a tu trabajadora del hogar, a quien hace este trabajo, sabes que lo vas a hacer pero no va a tener todos los derechos de la seguridad social como la pensión, como la incapacidad por maternidad, el 90% son mujeres y entonces no tienen derecho a la incapacidad por maternidad como tienen el resto de mujeres trabajadoras y bueno, además empezamos esta legislatura pues con dos propuestas que ya están en la mesa, una que tiene que ver con el apartado A, IMSS, otra con el apartado B, ISTE, que garantizan los derechos de las parejas del mismo sexo. Entonces me parece que digamos entramos muy bien con el pie derecho para garantizar y conocer como la dimensión de construir un piso de igualdad para todos y todas en este país a partir del derecho a la seguridad social. Las reformas al sistema de pensiones que ya se hablaba aquí, que se llevaron a cabo en el 97, en el apartado A y en el 2006, en el apartado B, nos está acercando. En los próximos nueve años va a salir la primera generación y vamos a ver el resultado que efectivamente aquí se está poniendo en la mesa, se está cuestionando cómo van a salir esos trabajadores. Entonces nosotros tenemos seis años por delante, digamos, cuando nosotros salgamos de aquí van a faltar tres para esta primera generación y yo espero que en esta legislatura pues podamos discutir desde esta comisión cómo garantizamos esta seguridad social universal. Hoy puedo ser hijo de campesino y trabajar en el campo, mañana puedo trabajar en un centro de trabajo tal, pasado mañana puedo tener una pequeña empresa agroindustrial. Es decir, y cómo mis derechos a la seguridad social son derechos universales que voy transportando de un modelo laboral a otro sin perder esta historia que me va a garantizar una vejez digna y que me va a garantizar que cualquier tipo de enfermedad temporal o permanente o accidente de trabajo no, digamos, pueda y que me impida seguir esta vida laboral no pierda digamos o tenga el derecho a esta pensión por invalidez o decía por enfermedad temporal o definitiva. En los últimos años hemos visto cómo se ha precarizado el trabajo de millones de millones de personas y por eso todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo la reforma la reforma laboral última que define el trabajo digno decente bueno, finalmente esa gran definición que es un trabajo con remuneración justa con seguridad social con capacitación sin discriminación con derecho a la sindicalización y con derecho a la huelga está perfectamente definidos los derechos que definen el trabajo decente creo que también aquí empezamos también con el pie derecho aprobando ratificando el convenio 98 que van a garantizar digamos estos dos estos dos elementos a veces en el mensaje oficial está esta idea de que se ha construido paz social porque no hemos tenido huelgas esa es una mala noticia es una mala noticia porque efectivamente quizás la restricción del derecho a la sindicalización a la negociación colectiva y a la huelga lo que ha hecho es que tengamos esta precarización laboral digamos donde la organización colectiva pues no ha servido precisamente para la defensa de los derechos de los trabajadores sobre todo de las del 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 salario que como ya sabemos pues desde el salario mínimo y todos los demás la negociación colectiva no es una una negociación muy potente la paz social se construye a partir de construir igualdad y mejores condiciones de vida para las personas y no digamos porque simplemente no tenemos huelgas en el país y entonces nos van a gloriamos de eso es un instrumento de lucha de los trabajadores para lograr una mejor negociación colectiva y está muy clara en la definición de trabajo de trabajo decente así es que me parece que también tenemos digamos todo el reto de esta nueva modalidad de trabajo de outsourcing digamos si nos estamos enfrentando a una nueva a un nuevo modelo este de trabajo que sin satanizar ninguno de ellos lo que tenemos que hacer es que ese tipo de trabajos como decía tengan la garantía de la seguridad social de alguna de alguna forma y creo que ese va a ser el reto de esta comisión poder a partir de la experiencia internacional de las recomendaciones de la organización internacional del trabajo que por cierto cumple 100 años el próximo año está preparando un documento sobre digamos diagnóstico de cómo llega la OIT a estos 100 años creo que el año que entra va a ser un año de mucha discusión sobre el tema el documento que nos pondrá en la mesa un documento que está elaborando una comisión internacional de expertos de expertas para a qué a qué nos estamos enfrentando a qué va a significar la pérdida de empleos por la por la nueva digamos revolución tecnológica pero sobre todo esta o sea como como quizás lo que tengamos enfrente es mayor desigualdad no pérdida de empleos pero sí empleos muy bien pagados con gente con altas capacidades y capacitaciones y todos los otros empleos pues empleos precarizados entonces cómo vamos a cerrar esta brecha de desigualdad pero que sea seguramente a través del pilar de la seguridad social así es que mucho por delante presidenta compañeros compañeras para discutir con profundidad cómo generamos este piso de igualdad mayor igualdad y no discriminación en el país que es uno de los de los temas más importantes que nos exige la ciudadanía sobre todo para las nuevas generaciones de jóvenes trabajadoras trabajadores mujeres y hombres y yo termino nada más dando un dato con respecto a las con respecto a las a las a las mujeres mientras que en el año 2015 el 30% de los hombres de 65 años y más gozaban de algún tipo de pensión frente al 9.5% de las mujeres del mismo del mismo sector aún más graves que el 77% de las mujeres en esta edad carecieron de algún tipo de salario o pensión frente al 29% de los hombres o sea la disparidad entre mujeres y hombres es tremendo la idea no es que los hombres bajen sino que las mujeres subamos y alcancemos este mismo tipo de derechos muchas gracias gracias senadora Patricia le damos el uso de la voz a la senadora María Leonor Noyola gracias compañera presidenta yo felicito a nuestra presidenta la senadora Griselda y a todos mis compañeros que formamos el día de hoy esta comisión y que estamos por iniciar grandes trabajos grandes luchas por los compromisos que tenemos con la sociedad mexicana es de vital importancia esta comisión sensible sensible ante toda la sociedad que cada uno de nosotros hemos visto en el recorrido de todo nuestro país y fuera del país la situación de pobreza que aún vivimos en todos los aspectos en la salud en la educación en el empleo en la igualdad tenemos mucho que hacer creo que necesitamos esta unificación me da gusto estar formando parte de esta comisión con personas y compañeros comprometidos con cada uno de los mexicanos y mexicanos que tengo la certeza de que vamos a llevar a cabo estos trabajos desde el senado de la república revisando analizando reformando las leyes que sean necesarias en beneficio de los mexicanos como prueba les comento como presidenta de la comisión de asuntos indígenas tenemos mucho que hacer tenemos mucho que hacer por toda esta población que cada día vemos que está viviendo en una pobreza extrema que nada más vemos nosotros tenemos decimos tenemos derecho a la salud tenemos derecho a la educación y donde está quedando todo esto tenemos que aplicarnos para poder nosotros sacar adelante toda esta situación en que nuestros hermanos indígenas viven y los de la demás población también requieren de nuestro apoyo y creo que es el momento en que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para que salga adelante esta situación en el atraso de que estamos enhorabuena compañeros me sumo me sumo a cada uno de los trabajos de los trabajos que inicia el día de hoy esta comisión aplaudo mucho a los compañeros que tienen una iniciativa que tienen un compromiso con la sociedad porque vamos de la mano como un gran equipo que veo que está conformando la comisión y claro que sí a la cabeza mi presidenta muchísimas felicidades a todos y sobre todo me da gusto que nuestro compañero senador Germán Martínez sea nuestro director del IMSS porque por ahí vamos a hacer una gran mancuerna en beneficio de los mexicanos muchísimas gracias gracias senadora le damos el uso de la voz a la senadora Nadia Navarro Acevedo muchas gracias presidenta gracias y saludo con respeto a todas y a todos los integrantes de esta comisión le damos también la bienvenida a la lectora de vinculación institucional y evaluación de delegaciones a la licenciada Grisel González bienvenida licenciada a licenciada Arturo Sánchez también que nos está acompañando aquí del senado y quiero comentarles y compartirles que esta es la segunda comisión en la que encuentro que quien va a estar como titular de una institución pues bueno hoy nos acompaña en la comisión y pues por eso lo celebro porque sé de su trayectoria sé que el seguro social que es una gran institución y que por supuesto vamos a impulsar desde esta comisión vamos a encontrar puntos de agenda me sumo a las peticiones de la senadora Patricia Mercado y creo que es un punto que debemos de valorar señora presidenta senadora presidenta al decir que tenemos que empezar por casa creo que tenemos que estar valorando a nuestros a los profesionistas que están con nosotros muchos de ellos dependen de manera directa e importante y crucial para el tema de la seguridad social ojalá lo tomemos en cuenta y que desde esta comisión encuentren el cobijo y el respaldo que nuestras personas que nos acompañan y laboran con nosotros puedan tenerlo de verdad creo que es importante que trabajemos de la mano con los organismos internacionales que traen una visión general de las necesidades que tiene México y el mundo sumarnos y a las prácticas de éxito que han tenido en muchos aspectos otros países y por supuesto presidenta y futuro senador y futuro director cuenten con la disposición el trabajo y la capacidad para que juntos saquemos adelante esta gran agenda que está pendiente en México además de esto a mí me gustaría también solicitarle presidenta que tuviéramos algunas reuniones en el seguro social para conocer la agenda de la anterior comisión los proyectos que van a existir en este gobierno porque creo que por ahí debemos de empezar para abonar para contribuir y para seguir trabajando es cuanto presidenta muchas gracias muchas gracias por último le damos el uso de la voz a nuestro próximo director del IMSS el senador Germán Martínez muchas gracias presidenta me da mucho gusto estar en esta sesión de instalación con mis compañeros creo que un buen augurio de que esta comisión le va a ir bien es que no tiene equidad de género y eso es muy bueno eso es un augurio de que le va a ir bien y lo felicito que esté encabezado por una mujer que tenga mayoría de mujeres Morena no se equivoca Morena quiere construir un estado de bienestar así de claro y para construir un estado de bienestar el eje fundamental es la seguridad social por eso Morena el primer día de labores de nuestro senado presentó una iniciativa para que se evitara la discriminación y se enarbolara la bandera de la igualdad en el acceso a la seguridad social a toda la población a la comunidad LGTB esa iniciativa tiene un turno a esta comisión y yo pido a nombre de esas poblaciones que han sido discriminadas históricamente que se dictamine ya que se le ponga fecha para que se dictamine esa iniciativa se turnó a esta comisión se turnó a estudios legislativos y se turnó si no me equivoco también a salud permítanme brevísimamente una alusión personal con la que yo veo el compromiso que está teniendo el gobierno que encabezará el presidente López Obrador nací en un pequeño pueblo que se llama Quiroga, Michoacán donde todos ustedes tienen su casa se llama así en honor a un abogado que ese abogado fue el que fundó los primeros hospitales los dos primeros hospitales de América un hospital aquí en Santa Fe ahí está todavía alguna ruina arqueológica que da fe de aquí en Santa Fe y otro hospital en Santa Fe también al norte del lago de Páscuaro Santa Fe de la Laguna en el hospital de aquí muy cerca está uno de los centros hospitalarios más importantes hasta lujosos del mundo el hospital ABC está cerca de aquel hospital que fundó Don Vasco de Quiroga incluso en una de sus calles se llama Vasco de Quiroga una de las calles que colindan con ese hospital ese hospital tiene el Ipuerto ese hospital tiene las medicinas de avanzada ese hospital tiene las mejores médicos con cartas académicas internacionales ese hospital es un hospital privado el otro hospital el de Santa Fe de la Laguna ahí hay una pequeña clínica del IMSS sobre el hospital privado está la bandera de México la bandera de Estados Unidos la bandera de Inglaterra sobre la clínica del IMSS de Santa Fe de la Laguna que atiende a la comunidad indígena en Purépecha aquella por la que Vasco de Quiroga luchó hay una antena de radio hay una ambulancia una enfermera tiene las llaves por si algo pasa el fin de semana es el IMSS a población abierta es una unidad médica rural como hay cuatro mil en todo el país no tenemos en Morena nada absolutamente nada ni en lo personal nada contra quien se atienda en los hospitales privados en el hospital ABC de Santa Fe México pero si tenemos un compromiso en Morena por igualar a los mexicanos que se atienden en la clínica del IMSS Coplamar de hace 40 años luego Solidaridad luego Progresa hoy Prospera y que se llamará IMSS Bienestar con el presidente López Obrador si tenemos un compromiso con los mexicanos que se atienden en la pequeña clínica de las unidades médicas rurales para que se nos iguale a los mexicanos por lo menos en el primer nivel como le llaman los médicos por lo menos en el primer nivel y el compromiso del presidente fue claro y el compromiso que debe acompañar creo yo esta comisión es a que a esos mexicanos que son más de 16 millones de mexicanos que se atienden en esas pequeñas clínicas unidades médicas rurales o unidades médicas urbanas tengan medicamentos gratuitos y consulta gratuita de calidad el año que entra ese programa del IMSS bienestar como se llamará cumplirá 40 años no tiene hoy cobertura en todos los estados de la república en cuatro estados el IMSS bienestar como se llamará no está presente en Aguascalientes no está presente en Colima no está presente en Quintana Roo y no está presente en Tabasco el IMSS bienestar estará presente festejando 40 años en todos los estados del país para población abierta para atender a muchos del seguro popular que luego los gobernadores le deben al IMSS las cuentas que paga el IMSS de los que atiende el seguro de los derechohabientes de los seguro popular y el otro IMSS el IMSS ordinario el IMSS que se subvenciona con cuotas obrero patronales sí sí debemos revisar debemos revisarlo quizá no está en terapia intensiva pero sí necesita una cirugía mayor fundamentalmente en transparencia en corrupción en eficiencia del gasto en atención humana y digna el IMSS ordinario como se le llama se manejará responsablemente sus finanzas deben ser manejadas responsablemente y yo pido en caso de que se concrete pues esta decisión que es una decisión del presidente yo pido su compañerismo yo pido su acompañamiento yo pido la la complicidad por los que menos tienen y la complicidad por una institución que quizá es de las instituciones más queridas por los mexicanos en las que diario en promedio nacen mil doscientos mexicanos y en las que creo que mueren entre trescientos y cuatrocientos mexicanos diario en esta institución que da la vida en esta institución en la que muchos mexicanos mueren y en la que es y debe ser la medida de la igualdad que yo creo que aspiramos todos los mexicanos independientemente como bien dijo la senadora del partido que nos trajo aquí al senado cuentan conmigo esta comisión será mi preferida por la falta de equidad de género y por el tema fundamental de igualar sin privilegios a los mexicanos con ese énfasis es con los de abajo es por los de abajo es para los de abajo porque porque esa debe ser nuestra bandera y porque ese es nuestro pendiente y esa es mi deuda y esa debe ser nuestra deuda social que debemos pagar con quienes más sufren y más lo necesitan presidenta es Juan gracias senador Germán antes agradecemos la presencia de la maestra Lisbeth Méndez Mazariegos en representación del director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas también a la licenciada Grisel González García en representación del director general del IMSS antes de concluir esta presidencia informa que la celebración de su próxima reunión será el día miércoles 17 del mes del año en curso y a la brevedad se estará formalizando la convocatoria respectiva compañeras y compañeros senadores se han agotado los asuntos del orden del día por lo que se declaran concluidos los trabajos de esta reunión de instalación de la Comisión de Seguridad Social bienvenida a la cuarta transformación gracias